El es Dios más, Dios de la creación, el es Dios más, Dios poderoso, el es Dios fuerte, la roca eterna, el es Dios más, Dios tu santo amor. Canta aleluya, 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 can ¡Cantése, Jehová! ¡Adiós, Dios tu salvador! ¡Cantése, Jehová! ¡Cantése, Jehová! ¡Cantése, Jehová! ¡Estoy o Dios tu salvador! Tu Dios nos salvó, Él es mi promedio, no vayas, el Dios de esta nación, no se destina, entre los ojos, es mi promedio, Él es mi amor, tu Dios nos salvó, Canta aleluya, Canta aleluya, Canta aleluya, Canta aleluya, Él es mi hogar, Dios poderoso, Él es mi hogar, tu Dios nos salvó, Canta aleluya, Canta aleluya, Canta aleluya, Canta aleluya, Canta aleluya, Canta aleluya, Él es mi hogar, Dios poderoso, Él es mi hogar, tu Dios nos salvó, Canta aleluya, Canta aleluya, Canta aleluya, Canta aleluya, Canta aleluya, Canta aleluya, Él es mi hogar, Dios poderoso, Él es mi hogar, tu Dios nos salvó, Canta aleluya, 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 Canta aleluya Aleluya, canta Aleluya, que deseo dar, Dios moriroso, que deseo dar, tu Dios, tu salvo, amor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Padre, te damos las gracias. Estamos pero muy, muy agradecidos. Por el día que tú nos has dado, Padre, por la bienaventuranza de tenernos aquí, Señor, sabiendo que es tu gracia, Señor, sabiendo que es tu amor y tu misericordia. Señor, rogamos también por los hermanos o hermanas que van a estar viajando este fin de semana, seas tú con ellos, guiándoles, guardándoles, Señor, reconociendo que estamos en tus manos. Sabiendo que la muerte está en el camino, que tú nos des gracia, tú nos des sabiduría, Padre, y que tu misericordia nos acompañe, Padre. Saca todo espíritu prepotente de nosotros, todo espíritu que en estos días, Señor, la gente se envalentona, Padre, o anda pasada de giro. Pero oramos, Señor, que sea tu gracia bajando, tu misericordia. Pedimos ahora que tu palabra sea bajando nuestro medio. Amén. Tú eres nuestra fortaleza. Amén. Te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver, si Dios lo permite, mi hermano, el mensajito, la acusación. Lucas capítulo 23, versículo 33. Primera de Pedro también, 4, versículo 17. Lucas capítulo 23, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron y los males llores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Primera de Pedro, 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, te damos toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza sea entregada, Señor, en nuestras manos y seas tú recibiendo nuestra adoración. Y ahora, Señor Jesús, al sentarnos a la mesa, solamente queremos que la revelación tuya baje a nuestras almas, Señor. Y si en algún punto estamos contrario a tu palabra, tú darnos revelación, Padre, para aparejarnos y para poder vivir aquello que no estamos viviendo. Amén. Amén. Le damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, mi hermano. Gracias. Dios les sea ayudando esta tarde. Amén. He querido comenzar a tomar este folleto, que ojalá sea de una gran bendición. Nosotros, cuando la primera vez oímos de este mensaje, fue tremendo para nosotros. Y ahora, Dios nos permite que nos llegue y pudimos sacarlo también, hermano, y es una gran bendición. Amén. Y ojalá cada hermano, cada hermana que reciba este folleto, lo podamos apreciarlo. Amén. Ahora, si lo han leído, bienaventurados somos y lo hemos leído. Y si lo leemos, ¿sabes? Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Amén. Yo, que me acuerde, que nunca yo lo he leído. Pero hoy días, o ayer, cuando estaba mirándolo, sentí de leerles un poco, que ojalá Dios les sea ayudándoles. Amén. Voy a haberle puesto también la cinta, pero voy a leerles y ojalá Dios sea ayudándoles. Amén. También le voy a rogar la oración por el día de mañana. Vamos, voy a estar yendo con mi hierna, mi nuera, perdón. ¿Nuera? 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 Amén. A orar por el papá de mi nuera. Él ha pedido la oración y está restaurando, está arreglando su vida. Gracias, Padre. Y hoy día pidió si yo pudiera ir al hospital a orar por él. Así que hay un buen síntoma. Si Dios quiere retirarlo y llevarlo de esta tierra, y si es un predestinado, lo vaya bien. Él no va a dejar nada a media. Él va a tener que ordenarse, mi hermano. Así que damos gracias, mi hermano, y esperamos que Dios nos sea guiando. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Estamos contentos y estamos agradecidos porque en estos días estamos creyendo su palabra. Y este mes de septiembre para nosotros también, o para mí principalmente, es un mes de mucha bendición. Es un mes en el cual me casé, un 6 de septiembre por la iglesia. En el año 69, nos casó nuestro pastor Javier Vázquez Valencia, de la iglesia metodista. Y luego, en el mes de septiembre, en este 18, me bailé el último rock and roll. Del año 72. Y una semana después, Dios me trajo aquí por esas puertas. Y entré por esas puertas, siendo un empederanío, fumaor, porque yo no sé lo que hizo Dios conmigo. De esa fecha hasta hoy, van a ya cumplirse 45 años. Y damos gracias a Dios, que cuando Él saca un vicio, lo saca de raíz. ¿Cuánto lo creen con Dios? He invitado al hermano Pedro Peralta Duarte, pastor del Tabernáculo de la Adoración. Para el primero de octubre, voy a hacer la celebración al 24, pero debido a que el 18 está muy encima, lo postergamos, mi hermano, para el primero de octubre. Y a lo mejor también va a estar nuestro hermano Marco Urriola, de Venezuela, con nosotros. Si es así, será muy bienvenido. Y le daremos gracias para que Dios ayude a mi hermano Rodríguez, las hermanas que están trabajando para ese evento, que Dios les dé fuerza, Dios les ayude también a los jóvenes. Sabemos que en toda cosa que se haga en la comunidad es un esfuerzo. Este 10 de septiembre también se hizo un pequeño cóctel, pero un cóctel era para todos, mi hermano, y salió muy bueno. Así que a Él le damos las gracias. Y esperemos que Dios nos ayude. Aunque no se quedaron todos, pero algunos se quedaron, fue de bendición. Amén. Amén. Y esperamos que el primero, se está viendo un lugar, si trajo a la carta el mundo. ¿Era el hermano Sisto o sabía el lugar? Bueno, entonces Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, y la gracia de Él sea con cada uno de nosotros. Amén. En este mensaje, mi hermano, la acusación fue predicado el 7 de julio de 1963 en un servicio en la mañana. Espero que usted y yo, Dios nos ayude, mi hermano, y Dios cada mensaje que usted lea en sus manos, cada vez que usted abra su Biblia, quizás después de orar o por leer la Biblia, a Dios le pida revelación. Amén. Recuerde que no hay ningún hombre que pueda interpretar la Biblia, sino Dios es su propio intérprete. Amén. Puede usted interpretarla aquí, pero queremos que Dios la interprete acá. Amén. Y en eso, Dios nos guíe y nos ayude. Amén. Que no nos convirtamos como algunas iglesias hermanas. En el principio, yo iba a predicarle a los hermanos unitarios, y yo lanzaba un texto, ellos me metían cinco textos. No estamos para contender. Amén. La palabra viene para que nos edifiquemos. No estamos para saber quién sabe más, quién sabe menos. Estamos aquí, mi hermano, para una sola cosa. Queremos irnos. Amén. Y queremos que Dios restaure nuestras vidas. Amén. Amén. Pero a mí me tocó en el principio del año 72, tirar un texto sobre la simiente de la serpiente, y me tiraban cinco más, contradiciéndome. El hermano unitario es muy contencioso, muy peleador, porque ellos no creían, no creían primero en la revelación, no creían tampoco la simiente de la serpiente. Entonces, para que usted crea la simiente de la serpiente, crea cualquier evento que está en esta Biblia, tiene que, de la única manera, venir predestinado. Amén. Amén. Porque si usted no viene predestinado, o no viene su nombre, escrito en el libro de la Vía del Cordero, cualquier cosa va a chocarte. Amén. Amén. Ojalá Dios le ayude. Amén. Y si usted choca con cualquier cosa de esta Biblia, o de lo que Dios nos mandó en esta edad, recuerde, mi hermano, de que allá, cuando chocaron con Noé, lo que él predicó, se quedaron fuera. Cuando chocaron con Moisés, los consumió y cayeron ahí. Cuando dudaron y tuvieron sus propios pensamientos, sus propias interpretaciones, en Cadebarnea decretó juicio. Amén. Y ojalá Dios nos ayude a nosotros. Que no haga creyentes. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y que Dios nos haga verdaderos creyentes. Dios no nos ha mandado a pelear, mi hermano. Ni a contender. Dios nos ha mandado que seamos creyentes de la palabra. Y damos gracias y que ojalá no seamos creyentes por lo que leemos, no seamos creyentes solamente por lo que oímos, sino que seamos creyentes por una experiencia sobrenatural. Y la experiencia sobrenatural no afirma y no hace ver que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Estos días, 13 de septiembre, nuestro hermano Billy Paul cumplió 82 años. Para mí, mi hermano, el hermano Billy es un testigo fiel. Amén. Es uno de los testigos fieles del ángel de Dios, mi hermano. Porque Dios le permitió, en una de esas tantas, mi hermano, noches, el ángel quiso hablar, que lo viera, para que lo conociera, para que hoy día la gente que lo duda no tenga problema. Amén. Amén. Porque si usted no ha tenido una experiencia sobrenatural, cualquier cosa sobrenatural que haya sucedido en cualquier hermano, lo va a dudarlo. Pero cuando usted ha tenido una experiencia sobrenatural o varia, cualquier cosa sobrenatural que un hermano tenga, la va a creer. Amén. 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 Y eso le va a dar confianza y le va a dar seguridad. Por eso que él decía, yo salí de Dios y vuelvo a Dios. Amén. Amén. Y yo no pude entender cómo un hombre estaba diciendo esas palabras, pero había que tener revelación. Amén. Porque la Biblia dice, porque él revela la palabra a quien él quiere. Amén. Y dice, gracias, te doy Padre, Señor de Cielos de la Tierra, que haya escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos. Amén. Y la haya revelado a quién? A los niños. Amén. ¿Por qué a los niños? Porque un niño nunca se enoja. Amén. Y si se enoja cinco minutos, una hora, después está ahí. La buena está ahí. Pero los grandototes, los viejitos, se enojan una semana, un año, para siempre. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Que el que no recibe al reino de Dios como niño, no entrará en él. Amén. Entonces, cuando tengo este mensaje yo aquí en mis manos, abran la página 12, el párrafo 66. Ando un poquito mareado, hermano. Párrafo 66. Ando un poquito mareado, que estuve pintando hoy día, los fierros, entonces, mirando hacia arriba, bajando. Pocas costumbres, hermano. Página 12. Página 12. La acusación. Y dice, página 12, párrafo 66. A ver. Ah, ya tiene razón. Ahí está. Aquí está el formato de Tucson. Y ese es el formato que me lleno acá, me agranda la letra. Ahí está. Está bien, hermano. Amén. Es lo mismo, pero solamente que le... Si esta letra es 10, esa letra que tiene usted es de 11. Entonces, ser 11, será la letra. Amén. Yo tomé el formato de Tucson. Así que Dios nos ayude, hermano. Por eso decía, qué raro. A él le damos la gloria y la onda. Entonces, vamos a leerle un poquito. Ahora yo quiero tomar cuatro palabras de allí, de esa lectura, para basar lo que yo quiero decir. ¿Está bien la usted de ahí? Ya. Allí ellos le crucificaron. Amén. Cuatro palabras. Y ahora mi tema se llama... Yo estoy trayendo una acusación a las iglesias denominacionales de este día y también a muchas de las independientes por crucificar de nuevo a Jesucristo en este día, acusándolo esta mañana, se llama la acusación. Y quiero usar más como si fuera una sala de justicia donde había. Y después de todo, el púlpito y la iglesia es una sala de justicia. Amén. La Biblia dice, es un tribunal que debe comenzar en la casa del Señor. Amén. Y esto es como el trono y el jurado y los testigos y demás. Y yo tengo hoy con mi testigo, es la palabra de Dios. Amén. Y mi acusación es en contra de las iglesias de hoy. Ahora, yo no estoy trayendo al pecador en esto. Amén. Solo le estoy hablándole esto a la iglesia. Amén. Y va a estar en las cintas y yo trataré de terminar tan pronto como me sea posible. Yo acuso a esta generación por la segunda crucifixión de Jesucristo. Amén. Y ahora, para hacer esto, en esta edad en la que vivimos, yo hago esto. Debo presentar una evidencia. Si tengo que traer una acusación, uno tiene que presentar evidencia del delito que ha sido cometido. Yo, yo tengo para acusado, yo tengo que traer la evidencia para probar eso, que es así, que así es, que lo que estoy diciéndole tenga veracidad ante el juez principal. Lo cual, yo mismo me pongo en el lugar de un abogado para, en esta acusación, que la palabra de Dios, siendo mi testigo, yo acuso a esta generación por la crucifixión. Amén. 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 Debo mostrar y mostraré que el mismo Espíritu que trajo la primera crucifixión está en la gente hoy. Amén. Y está haciendo lo mismo. Yo, yo debo hacer eso. Si va a ser una crucifixión que ellos, que ellos han crucificado, yo debo probarles a la gente que la misma actitud la gente hoy está haciendo lo mismo. Espiritualmente, que ellos hicieron físicamente en aquel entonces. Amén. Ellos crucificaron físicamente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora hoy, por la misma palabra y por el mismo Espíritu Santo y la misma palabra, yo, yo deseo mostrarles a la iglesia allí, allí, donde ellas están. Que están haciendo lo mismo hoy. Y la Biblia dice que lo harían y probar que este es el día en el que estamos viviendo. Amén. Amén. No se podría haber hecho hace unos años. Yo digo que hace 50 años no se podía haber hecho. Pero hoy esto es muy oportuno y no se podía haber hecho tal vez hace 10 años. Pero puede ser hecho hoy porque el tiempo se ha acabado. Estamos, estamos en el tiempo del fin Y yo creo, como su siervo Que estamos, estamos casi a punto De cruzar de esta tierra a otra Amén ¿Cuánto lo creemos así? Y ya han pasado 50 años Amén Hermano Branham Antes que dé comienzo su caso ¿Cómo va a probar eso? Solo con esto Que somos culpables de los mismos pecados Por los cuales Dios destruyó al mundo En el mundo antediluviano Somos culpables de los mismos pecados Por los que Él destruyó el mundo en Sodoma y Gomorra Y miren, y tenemos toda Y la misma evidencia espiritual Aquí adelante de nosotros Toda la misma evidencia espiritual Conocida en todo el mundo Que hizo descender la misericordia de Dios Sobre esas generaciones Que también al rechazarla Trajo el juicio Así que si esta generación Ha rechazado la misma misericordia Que fue menospreciada en aquellos días Dios haría injusto Si lo dejara salirse con la suya Sin ser juzgado Amén De ahí que yo digo estas palabras No recibieron a Noé Y ellos quedaron afuera Hoy día están rechazando Lo que este profeta trajo Y estarán quedando afuera Amén Amén Gloria a Dios Como Jack Moore Un amigo mío Dijo una vez Si esta nación Se sale con la suya Sin ser castigada por Dios Entonces Dios Estará obligado a levantar A Sodoma y Gomorra Y pedirle disculpas Por haberlos quemado Amén Y ahora Sabemos Que espiritualmente Ellos están haciendo Lo mismo hoy Amén Porque ellos Lo están haciendo también Con el mismo propósito Y de la misma manera Que ellos lo hicieron En la crucifixión Del Señor físicamente Ellos lo están haciendo Por causa de los celos Por causa De la seguida espiritual Porque no quieren ver Ellos no lo quieren Escuchar Jesús En su jornada Aquí en la tierra Él dijo Bien habló De vosotros Isaías Tenéis ojos Y no podéis ver Y oídos Y no podéis oír Ven La misma razón El mismo El mismo propósito Y los mismos Razonamientos Están trayendo La crucifixión La crucifixión de Cristo Nuevamente De nuevo Como llegaremos A eso después De un rato Por las mismas razones Que ellos lo hicieron En aquel entonces Ellos No pueden Hallar Nada en contra De ello No se atreverían A tratar De desafiarlo Y ellos saben Que la evidencia Está ahí Y saben Que la Biblia Así lo dice Y lo único Que ellos pueden hacer Es blasfemarlo Así exactamente Así que en todo Esto Son las mismas razones Y ahora Sobre esta base Yo reto A esta generación Por la crucifixión De Jesucristo Por crucificar Y ser culpables Con manos Denominacionales Sucias Malas Y egoístas Han crucificado Al autor De la vida Que quería Presentarse El mismo Al pueblo Amén Ustedes dicen La misma persona En el principio Era el verbo Y el verbo Era Dios Ya que el verbo Fue hecho carne Y el mismo Se manifestó Por eso que ustedes Van a ver Algunos mensajes Dicen Y ahora la palabra Se hizo carne Y luego dice Y también será carne En ustedes Amén 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 Ahora a mi texto Para volver al tema Para volver al tema Que quiero tomar Allí Las cuatro palabras Expliquemos Allí Allí La ciudad Más santa En el mundo Jerusalén Allí La ciudad Más religiosa En el mundo Allí ellos La gente Más religiosa En el mundo Se habían reunido En una fiesta En una fiesta Religiosa La fiesta De la pascua Allí El lugar Más religioso La ciudad Más religiosa La más grande De todas las organizaciones La cabeza De todo ello Allí Ellos La gente Más religiosa En todo el mundo Se habían reunido De todo el mundo Y ellos Crucificaron Con la muerte Más vergonzosa Que pudiera ser Mataron Por la que una persona Pudiera morir Desnudo Lo desnudaron Él Menospreció El aprobio Ellos El crucifijo Tiene Tiene un trapo Envolviéndolo Pero ellos Lo desnudaron Lo más Vergonzoso Allí La ciudad Más religiosa Ellos El pueblo Más religioso Crucificaron Con la muerte Más vergonzosa A él La persona Más preciosa Si eso No es lo suficiente Para condenar A esta generación Allí La organización Más religiosa La más grande De todas las iglesias Se reunió En un solo lugar Ellos La persona Más religiosa De todas las razas Las personas Que debían ser Los mismísimos Adoradores De Dios Ellos se reunieron En la fiesta Santa Más grande Que tenían La impiedad De la Pascua Cuando fueron sacados De la esclavitud A la libertad Y allí En ese tiempo Ellos En ese tiempo La gente Más religiosa En la fiesta Más religiosa En el lugar Más religioso Trajeron Sobre el autor De la vida La cosa Más vergonzosa Que se podía hacer De denudar A un hombre Y colgarlo En un madero Porque Maldito es aquel Decía La ley Por la que ellos Adoraban Maldito es aquel Que es colgado En un madero Y el Fue hecho Por nosotros Maldición Desnudándolo Golpeándolo Y Burlándose De el El mismísimo Dios del cielo Quitándole Su ropa Y clavándolo En una cruz Él Allí Ellos Le crucificaron Bajo la pena Capital Romana No fue crucificado Por la palabra Fue bajo la pena Capital Romana La muerte Más vergonzosa Hoy No sería Ser fusilado La muerte Más vergonzosa Hoy No sería Ser atropellado Por un automóvil Y morir Ser ahogado Perdón Ahogado En el agua Ser quemado Pero la muerte Más vergonzosa Hoy Es la pena Capital Pública Donde todo el mundo Lo condena a uno Y lo declara Culpable Amén Y todo el mundo Puso sus manos Sobre este hombre Y lo declaró culpable Cuando él Era Inocente Y él murió Bajo Las del enemigo No las De sus amigos No las leyes suyas Sino bajo la crucifixión Del enemigo El autor El autor de la vida La persona Más preciosa Que alguna vez Vivió O que alguna vez Vivirá Jesucristo Él La persona Más preciosa Mantenga eso En su mente Mientras establecemos Esta base Para el día De hoy Pudieran Pudieran imaginarse Que en un lugar Como Jerusalén Donde por 2500 años Más que el pueblo O por centinares De años Quizás Me fui un poco De más En eso Pudieran haber Sido alrededor De 800 O 900 años Algo así Simplemente No sé cómo Qué tanto tiempo Desde el tiempo Que Salomón Edificó el templo Me imagino Que como 800 años Algo así Y ellos Habían estado Esperando Un Mesías Venidero Ellos habían Reunido allí Para la adoración De la Pascua Simplemente Piénselo ahora El líder De todo Lo friseo Seduceo Y cuánto más En una sola Gran reunión Para adorar a Dios El lugar más santo Jerusalén El templo Del Señor Y el pueblo Del Señor Tomaron El mismo Tomaron El Señor Mimbo Y le crucificaron Bajo la pena Capital Qué cosa Ahora Esas cuatro Palabras Ellos Allí ellos Le crucificaron Ahora Uno Todavía Lo muestra En la Biblia Ven ustedes Son solo Cuatro palabras Pero la Biblia Condensa Sus verdades Ahora A mí Yo tengo que darle Mucha vuelta Explicar lo que estoy Hablando Pero la Biblia No tiene que Explicar Nada Simplemente Toda ella Es verdad Así que La Biblia No tiene que Explicar Nada No tiene que Explicar Porque es toda La verdad ¿Cuánto lo creemos Mi hermano? Amén Aquí Hay cuatro Palabras De su gran Cadena De verdad Trataré de Explicarlas Y para Y para Tratar de Explicarlas Claramente Haría una Biblioteca No hay manera No hay manera Que yo pueda Explicar Esas cuatro Palabras Pero ahora Tratemos Con la ayuda De aquel Que causó Que fue Escrita De explicar Esas cuatro Palabras Para traerlas De tal manera Que la gente Las pueda Entender Lo que tenemos Delante Nosotros Ahora Tenemos La primera Crucifixión Delante De nosotros En el lugar Más santo La gente Más Religiosa La muerte Más Vergonzosa A la persona Más preciosa Oh Es tan Contradictorio Oh Que cosa Es Vergonzoso Tenemos Ahora Primero La primera Palabra Allí Hablemos De ello Por un momento Antes de Traer la Acusación Explicaremos Esto Y le mostraremos Lo que ellos Estaban Haciendo Entonces Nos daremos Cuenta Si mi Acusación Está correcta O no Allí Jerusalén El lugar Más santo Y puro Porque el Templo Estaba allí El lugar Más santo Porque eso El templo Estaba allí Y Judíos De todo el Mundo Se reunían En este Lugar Un lugar De reunión Para la Adoración El más El lugar Más grande Para la Adoración Que existía Era En Jerusalén El templo Estaba allí Es decir Escrito Está Que todos Todos Deben adorar En Jerusalén Muy bien Porque es un Centro De adoración Amén Y hoy Uno los Oye Uno de ellos Quiere decir Ellos Oh Venimos A estas Grandes Convenciones Donde 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 Estas Denominaciones Los llevan A cabo Y entonces Tenemos Tenemos La apertura De En la ciudad Del Vaticano Y Estas Ordenaciones De papas Y demás Ellos Todos dicen Todos deberíamos Ir A los campamentos De los metodistas O a la Convención Bíblica De los bautistas O todos deberíamos Ir A Roma Y allí Donde está El gran centro Le llaman Del cristianismo Durante el tiempo De la última guerra Cuando Roma Cuando cayó Roma Estos soldados Alemanes Muchos de ustedes Veteranos Saben acerca De esto Esos soldados Alemanes Se metieron Allí En la ciudad Del Vaticano Y estaban Disparándole A los americanos Mientras iban Avanzando El hermano Fung Y el hermano Robertson Y muchos Y el hermano Biller Y muchos De sus hermanos Que estuvieron En esa guerra Saben eso Y saben que Le dimos Ordenes Que nos podían Disparar Disparar En esa ciudad Los americanos Ustedes estaban allí Y fueron un blanco Para ellos Pero en West En la abadía De West West Minter En Inglaterra Si se le podía disparar A eso En donde los protestantes Se reunían Así que estaban bien Dispararle a eso Pero no dispararon Al Vaticano Debido a que Como el presidente El presidente Roosevelt O O O su discurso Cuando Cuando él Cuando él Lo estaba transmitiendo Aquella noche Por la radio Para Informarla A la nación Se le llamó La plática Al lado De la chimenea Daba Informalmente Por la radio O televisión En el tiempo Que la depresión A los hogares Para levantar La moral De la gente Él dijo Cuando cayó Roma Él dijo Qué vergüenza Porque Roma En la cabeza De todo el cristianismo Se pudieran imaginar A un protestante Diciendo eso Así que el gran centro De la religión cristiana Buena Vamos Vamos a Vamos a poner A ponerlo Como Jerusalén Si así desean Si les gustaría Hacer eso Pongamos Eso en Jerusalén La cabeza De todas estas Otras Los Los anedrines Y de los fariseos Y de los saduceos Todos Subieron a Jerusalén Esa realmente Era la sede Y en esta gran Organización En esta gran vida Organizacional Ustedes tienen que admitir Que la iglesia católica Romana Es la madre De todo eso Segundo Que sí Y comenzó En Pentecostés Allí es donde llegaron Cuando ellos se organizaron Ahora nosotros Los protestantes Solo somos Pequeños Pequeñas Hermanas Que salieron De esta iglesia Y ahora sigamos Que sería Allí en el Vaticano Hoy día O allí en Jerusalén Como fue en aquel día Cuando todos Deberían venir A Jerusalén A trabajar A adorar Por lo que lo hicieron En los días De De Jesús ¿Por qué Decían Que todos deben Adorar En Jerusalén Porque solo Hay un lugar En que Dios Tendrá compañerismo Con el hombre Y eso es Bajo la sangre De sacrificio Por esa razón Y ellos tenían Que venir A Jerusalén Dios nunca Se encontrará Con el hombre En ningún otro lugar Si no Bajo la sangre Y cuando rechazan La sangre Entonces El lugar Para encontrarse Con Dios Ha sido quitado Dios hizo Su primera Decisión En el huerto Del Edén Que el hombre Solo Adoraría Bajo la sangre Derramada Del sacrificio Y ese es El único lugar En el que Dios Se encontraba Con el hombre En aquel entonces Y ese es El único lugar En el que Dios Alguna vez Se encontró Con el hombre Y ese Único lugar En donde Él se encuentra Con el hombre Hoy día Hoy en día Es bajo la sangre Derramada Del sacrificio Ven No importa Si es Un metodista Un bautista Un previstiriano Si pueden olvidar Sus diferencias Católicos Romanos Los que pudieran ser Y vienen Bajo la sangre Derramada Dios Se encontrará Con ambos Allí Allí es donde Todos Todos podemos Encontrarnos Y tener Compañerismo Sobre las mismas Fases Pero de otra manera Él no se encontrará Con ustedes Solo porque Usted es Metodista No se encontrará Con ustedes Solo porque Ustedes Son pentecostales Él se encontrará Con usted Solo bajo Una condición Esa es Bajo La sangre Derramada Amén Cuando sus pecados Han sido Confesados Y expulsado En su presencia Entonces Por medio De la sangre Y la sangre Siempre Está delante De él Por lo tanto Él solo lo puede ver A través De la sangre Derramada Entonces Hago un paréntesis ¿Por qué no hay juicio Hoy? Porque Dios Lo está mirando A través de la sangre Pero un día La sangre Derramada Que ha sido Aplicada Sobre los creyentes Va a subir Y aquí Va a quedar El lloro Y el crujir De dientes Pues es que Solamente Su sangre Derramada Hay confesión Porque ya Se sacrificaba El cordero Le cortaba La Y La sangre Pum 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 Ponía la mano Del confesor Arriba Y el hombre Confesaba Su confesión Duraba Hasta que Pulsaba La última Gota De sangre Pero luego Dice La Biblia Que nos dice Un siervo Que ese Creyente Se iba con El mismo Deseo De pecado Puedo Tenir Uno Semejante Puedo Que él Habla Redentor Semejante Semejante ¿A qué? Semejante A usted Y a mí Él No vino Por pecado Ni hizo pecado Él se hizo Pecador Por cuanto Él vino En la carne Amén Él nació De carne Pero antes Que naciera De carne Él era Espíritu Santo Era el logo Entonces Él Una sola vez Pagó Por tu pecado No tiene que estar Pagando una vez Al año Una sola vez Entonces un creyente Ahora que es llamado Bajo la sangre De la amada Del cordero Un creyente Que es pecador Cuando viene ahora Una vez Una sola vez Confiesa Ante la sangre De la amada Del cordero Y sale ese pecado Cuando ya Ese creyente Viene por segunda vez Por tercera vez Algo no está bien Porque Dios no se despicó En vano Dios Una sola vez Yo entré Por aquellas puertas Y nunca más Mi hermano Volví a fumar Dios desarraiga Amén Y es por eso Que yo le digo A veces a los hermanos Algunos Yo Me admiro De ver Algunos hermanos Que fallan Y caen Estando dentro Del mensaje Y caen una vez Caen dos veces Caen tres veces Si la sangre Viene una vez ¿Sabes lo que Teníamos que hacer Teníamos que hacer Conmigo el profeta Si ese creyente Allí en el antiguo Testamento Volvía en el año A confesar El mismo pecado Le cortaran la cabeza Entonces teníamos Que cortar Varias cabezas Aquí Amén Porque hemos tomado La sangre en vano Amén ¿Me están entendiendo Mi hermano? Amén Quiero que me entiendan Todo No tengo nada Que ver Mi hermano Yo Y usted Con lo que hicimos Allá Antes que Dios Nos llamara Pero cuando llegamos Al camino Entonces restauramos Confesamos Pero ahora Cuando confesamos Restauramos Acá Adentro Y si caemos Adentro Yo digo Me rasco la cabeza Amén Es muy grande Es muy grande la misericordia Porque yo no lo podía hacerlo Pero como otro hermano lo ha hecho Amén ¿Usted me entiende? Ojalá Dios nos ayude O sea Usted Dele gracia a Dios Que no ha sido usted Ha sido Dios En usted Pero Dios Nos permite ahora Ver que un hermano Ha caído una vez Dos veces Tres veces Cinco veces Y Impeder Mirarlo Y no sentir Nada de odio Sentir que Él es mi hermano Sentir que La misericordia De Dios Ha sido grande Sobre esa persona Porque no es del que quiere Ni del que corre Sino el que Dios tiene misericordia Amén Entonces ahí donde En la parte personal Uno entra en problema Porque Pablo En los hebreos Está hablando Él una sola vez Entonces toda persona Que ha fallado Una Dos Tres La única razón De fallar Es porque nunca Ha recibido El Espíritu Santo Es solamente Un creyente Intelectual Amén 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 ¿Cuánto dicen amén? Porque si recibe El Espíritu Santo ¿Cómo va El Espíritu Santo A caer? Póngase Aquí esta tarde Póngase aquí La mano En su corazón ¿Cómo si el Espíritu Santo Cuando él caminó Él La plenitud De Dios La plenitud De Dios Mi hermano Se metió En un cuerpo De carne Y nunca La carne Lo hizo pecar Entonces Vamos ahora Si usted es carne Y viene a Cristo La palabra Y nace en el reino ¿Cómo el Espíritu Santo Estando adentro Va a caer? Y la única manera Que caiga esa persona Se vaya en contra La palabra Caiga en adulterio En mentira En robo Significa que nunca Lo ha recibido No hay otra explicación Porque ya Él En la carne Caminó La plenitud Del Espíritu Santo Caminó en él Y la carne Nunca tomó dominio Entonces Hoy Hoy ¿Por qué En alguno La carne Toma dominio Y dejan de lado La palabra? Siendo creyentes Que han sido Llamados al reino Significa Que esos creyentes Nunca han nacido Por eso que esos creyentes Necesitan Nacer en el reino Porque el único Que nos puede dar fuerza Mi hermano Para pararnos En esta hora Es el Espíritu Santo No hay carne Amén No hay ni una carne Que se pueda sujetar Mi hermano Porque dice La Biblia romana Que la carne Es enemistad Contra Dios Su carne Mi carne Somos enemigos Enemigos de Dios En otras palabras El peor enemigo Soy yo mismo Amén Amén Puedo estar leyendo La palabra Puedo estar predicando La palabra Pero Vuelvo a pecar Vuelvo a fallar Vuelvo a errar Necesito algo Ese creyente Ese creyente Necesita Un nuevo Nacimiento ¿Qué necesita Ese creyente? Seriedad con Dios Amén Dios el mismo De ayer La única manera Dios que se puede encontrar En un verdadero Compañerismo Con ese creyente Es bajo la sangre Derramada Porque en su sangre Hay salvación Hay remisión De pecado Pero en esa sangre En la cual hay confesión Hay restauración Oh Dios nos ayude Dios nos dé gracias Por eso que puede ser Un pastor Puede ser un obispo Puede ser El papa Mi hermano Puede ser cualquiera En la carne Va a fallar Se han pillado pastores Que están Acusados de pedófilos Pastores Pastores también Acusados de violadores Y se han encontrado Sacerdotes acusados De violadores Y se encuentran De toda clase ¿Por qué? Porque ellos nunca Nunca Han nacido En el reino Amén Amén Se han encontrado Padres Violando a sus hijos O violando a sus hijas ¿Y por qué? Ese padre Ha violado a su hijo Ha violado a su hija Porque ellos nunca Mi hermano Han tenido el Espíritu Santo Oh Dios nos ayude Mi hermano El único Que nos puede dar La fuerza a usted A mí El Espíritu Santo Bajo la sangre Derramada Amén Amén ¿Está contento? Amén Amén Está Está Le da gracia Amén Porque cuando la palabra Usted la ha recibido Y la palabra Usted la lee La palabra La oye Hay algo que hace vida adentro Amén Amén Por eso dice El compañismo Es en base A la sangre Derramada Cuando sus pecados Han sido confesados Porque con la boca Porque con la boca Se confiesa Amén Amén Confesar Es reconocer Esa persona Reconoce Que fue ladrón Reconoce Que fue adultero Reconoce Que fue mentiroso Pero no solamente Lo reconoce Sino que Espera que la sangre Lo limpie Amén 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 Por eso cuando usted Se clava un clavo Usted no llega Y para la sangre No, no La deja correr La sangre Y se aprieta Para que si Ese clavo Contiene alguna enfermedad Alguna Entonces la sangre Limpia Usted no tiene Ningún problema Mi hermano En apretarse Y deja Que la sangre Corra Porque la sangre Limpia Amén Pues si usted Viene Y se pone Un parche Y no hay que Salga nada De sangre Corre peligro Deje que la sangre Corra Amén A Dios No ayude Dios No dé gracia Dios El mismo De ayer O de por los siglos Para los hermanos Que son carpinteros Se le cunden Y se pegan En una uña El mejor secreto Mi hermano Es dejar que la sangre Corra Pero como Bajar Esa sangre Machucada Ahí Hermano Es un secreto Caliente una aguja Y se la encuta Y después sale Toda la sangre Oiga Que alivio Y si usted No se pone Le saca Le saca esa sangre Toda la noche Y todos los rodillos Andan prendidos Le adora Todo el cuerpo Todo Porque le tuvo Mierda A una aguja Al rojo Vio Que le incruste Que va a salir Ahora el hueso Y zumba Deje que la sangre Corra Amén ¿Lo creen? Amén Es la única Que hay compañerismo Es bajo la sangre Derramada Amén Él se encontrará Con ustedes Solo bajo Una condición Y eso es bajo La sangre Derramada Cuando sus pecados Han sido Confesados Y expulsados En su presencia Amén Entonces Por medio De la sangre Y la sangre Siempre está Delante de él Y por lo tanto Él solo Lo puede ver A través De esa sangre Derramada Entonces Dice ¿Por qué este hermano Ha hecho tantas maldades Y todavía sigue vivo? Es porque Dios Lo está mirando Bajo la sangre Derramada Amén No quiere decir Que ese hombre Se va a salvar Se va a salvar Cuando confiese Amén Y ustedes Están 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 Tan blancos Como la nieve Ven Cuando han Confesado Sus pecados Amén De otra manera Ustedes no están allí No pueden tener Compañerismo Amén Cuando alguna iglesia Dicen No Debemos confesarle A Cristo Los otros Dicen No debemos Confesarle Solamente Al sacerdote Y un profeta Nos dijo No Usted No debe Confesarle Al pastor Usted No debe Confesarle Al sacerdote Usted De ir Donde la persona Que le causó Daño Amén Vaya A esa persona Y enfriéntese Amén Y luego Venga Dios Hasta que Dios Lo llene Amén Amén Y dice Y si es casado De venir Dice Primero Él le confiesa A su esposa Que falló Luego De venir Los dos Donde esa mujer Donde él cayó Ahora Si tú no lo has hecho A alguno Aquí Que han cayó Tú estás camino Al infierno Y no a Cristo Porque tiene que hacer La cosa Bien Ya ¿Cuántos quieren Arreglarse? ¿Cuántos quieren Hicen el rapto? Ay 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 Pero Hicen el rapto Tiene que ser Una confesión Correcta Dice De venir Los dos Dice Y si esa mujercita Es casada Dice Tú no debes Confesarlo Delante Del esposo Porque nosotros No estamos Para acusar A nadie Debes hacerlo Con ella Y con tu Con tu mujer ¿Por qué Dice la hermana Blanca Debemos hacerlo Porque allá En el juicio Ella va a ser Acusada De adultidad Pero no sola Lo dice contigo Y nosotros Estamos aquí Estamos aquí Mi hermano Esta Esta Tarde Porque es tiempo De que el juicio Comience por la casa De Dios La casa De Dios No es Somos nosotros ¿Cuánto creen Que la casa De Dios Usted Vosotros Sois templo Por eso Que aquí Pedro Está hablando Porque es tiempo De que el juicio Comience Por la casa De Dios Aquí viene usted Aquí a la casa A un tribunal Amén Gloria a Dios Porque es tiempo De que el juicio Es tiempo Que usted Reaccione Es tiempo Que usted Despierte Es tiempo Que usted Diga amén A la palabra Es tiempo De ponernos Serios Con la palabra Y no Juzgar Con la palabra Porque es tiempo De que el juicio Comience Por la casa De Dios ¿Por qué? ¿Cuál es la casa De Dios? Somos nosotros ¿Acaso no sabéis Que vosotros Sois templo Dijo Pablo Templo del Espíritu Santo? Y Pablo dijo Y si alguno Violares El templo ¿Cuál tema? Está hablando de este ¿Y cuándo usted lo viola? Cuando comete pecado ¿Por qué? Por eso que aquí Dios ha tenido Mucha misericordia Con alguno Mi hermano Si tomamos la escritura Tal como está Mi hermano Dice Si alguno Violar el templo Dios Destruirá Tal El templo De Dios Somos nosotros Mi hermano ¿Acaso no sabéis Que sois templo Del Espíritu Santo? No somos templo No somos templo De una cantina No somos templo De nuestra esposa No somos templo De nadie Mi hermano Somos templo Del Espíritu Santo Mi hermano Amén 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 Porque el tiempo De que el juicio Comience Por la casa de Dios Entonces aquí estamos En un tribunal Una sala de justicia Aquí está la palabra Amén ¿Cuál será el fin De aquellos Que no obedecen Al evangelio de Dios? Pues es que usted Debe darle gracia Que todavía usted y yo Podemos quedarnos Del lado de la palabra Amén Amén Podemos mirar la palabra Amén Pero no es porque usted Lo quiera Es porque Dios Lo ha predestinado Amén Amén Entonces está contento Mi hermano Amén Está contento Que la palabra Cada día Cada día Nos está adaptando Amén Pero también Nos está enjuiciando Amén 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 Entonces vea ahora Aquí vamos a seguir leyendo Él se encontrará Con ustedes Solo bajo una condición Y eso es bajo La sangre derramada Cuando sus pecados Han sido confesados Y expulsados En su presencia Un pecado expulsado En su presencia ¿Cómo puede volver de nuevo? Amén Si alguien fue ladrón ¿Cómo va a volver de nuevo Ese espíritu de ladrón Si fue expulsado En la presencia Del espíritu santo Algo no está bien Algo no está bien Amén Amén Entonces Por medio de la sangre Y la sangre Siempre está delante De él Y por lo tanto Él solo lo puede ver A través De esa sangre Derramada Y ustedes Están tan blancos Como la nieve ¿Ven? Cuando han confesado Sus pecados De otra manera Ustedes no están allí No pueden tener Compañerismo ¿Con quién? Con la palabra No puede haber Compañerismo Con Dios Dios No está obligado A hablarle Usted sabe Lo que tiene que hacer Por esa razón Ustedes no ven Cosas sucediendo En las iglesias Ellos confiesan Que creen En la sangre Pero rechazan El mismísimo plan Para llegar A la sangre La palabra ¿Ven? Solo hay Una manera De Dios Que Dios Honrará Esa palabra Ustedes nunca Honrarán Nombrarán Esa palabra Por venir Y decir Yo soy católico Romano Exijo que esto Se ha hecho Ustedes no lo pueden Hacer Metodista Bautista Pentecostal No lo pueden Hacer De la única Manera que lo Pueden hacer Es bajo La misericordia De Dios Por medio De su gracia Es venir Por medio De la sangre Derramada De Jesucristo Amén Y decir Señor Reclamo De la promesa A ver Parémoslo Aquí un poquito Si tenemos Una cabeza Caliente Una cabeza Llena de problemas Jesucristo Allá Le colocaron Una corona De espina Y cuando Le colocaron Esa corona De espina Comenzó A derramar Sangre Y su siervo Dice Cada pensamiento Ahí fue Crucificado Por la sangre Que él derramó Porque era Sangre pura Sangre Inocente No es como Mi sangre Tu sangre Amén Él nunca Pecó Mi hermano Él nunca Comitó Pecado Amén Tenemos que Aceptar Esa sangre Dale Gracias A esa Sangre Que cuando Le colocaron Esa corona De espina Estaba Crucificando Tu mente Mi mente Y su siervo Dice En otro Mensaje Dice Y cuando Tú ves Un pensamiento Que sigue En tu mente Anda A la hermana Y a la hermana Confiesa Y si un pensamiento Sucio Anda con tu esposa O un diácono Porque Hay personas Que todavía Tienen Pensamiento Sucio Amén Allá Dice Amén La contesto ¿Quiere que Dios Lo limpie? Es bajo La sangre Derramada Y Él Derramó Sangre Sangre Inocente Amén De la única manera Que lo pueden hacer Es bajo Las Es bajo Las misericordias De Dios Por medio De su gracia Es venir Por medio De la sangre Derramada De Jesucristo Y decir Señor Reclamo La promesa Señor Si a ti Te crucificaron Con una corona Yo reclamo Que todo este pensamiento Se vaya Amén Amén Tú estás colocando Estás glorificando Y estás reclamando Tu promesa Amén 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 Por eso que dice Dice la Biblia Dice Dice la Biblia Probarme ahora en esto Si tú estás Diemándole a Dios Si estás ofrendando a Dios Y lo estás haciendo No mirando al Pastor de la iglesia No mirando a la iglesia Mirando a Dios Porque tú estás Dice probarme Ahora en esto Dios dice probarme Si no Abriré la ventana En los cielos Y derramaré Hasta que sobreabunde Entonces ¿Por qué En nuestros hogares A veces no sobreabunda? No es culpa de Dios No es culpa de su palabra Es culpa de que nosotros No estamos haciéndolo bien ¿Cuánto dicen amén? Entonces Entonces Tienes pensamiento sucio Tienes la promesa Para reclamarlo Tienes que mirar Que él allá Fue crucificado Con espinas Decoraron una corona De espinas Amén Amén Ven Entonces están bajo La sangre Dios está Dios está obligado A esa palabra Pero primero Ustedes tienen que estar Bajo esa sangre ¿Lo ven ahora? La congregación dice Con razón No pueden creer En los milagros Con razón No pueden creer En lo sobrenatural Con razón Lo condenan La misma razón Por la que ellos Lo condenaron Allá en el pasado Es la misma razón Que ellos Lo condenan hoy Son culpables Ten culpables Amar no poder Porque es Bajo la sangre Amén Porque solo Es bajo la sangre Derramada Amén Amén Y aquellos Que se atreven Algun hermanito Que se atreve Bajo humildad De tomar a Dios En su palabra Y salir allí Confesar sus pecados Y olvidar Todos estos dogmas Y cosas Y pararse allí Bajo la sangre Y creerlo Entonces ellos Lo quieren llamar Un fanático Ellos lo quieren Clasificar Como nosotros Lo diríamos No es una buena palabra Para usar en el púlpito Pero para que entiendan Él es un raro Después de todo No somos todos raros El creyente es raro Para el incrédulo Y el incrédulo Es un raro Para el creyente Así que ¿Quién es el raro? Ven El granjero Es un raro Para el hombre de negocio El hombre de negocio Es un raro Para el granjero Ven Así que ¿Quién es? ¿Quién es él? De todos modos Permítame decirle La salvación Es un asunto Individual Entre el hombre Y Dios solamente Un individuo Buscando Nuestra propia salvación Con temor Y temblor Y no conozco Ninguna otra base Como un maestro Esta mañana O como un ministro De Cristo Sino de ponerlo Sobre la palabra No lo puedo Poner Sobre algo más Amén Ahora Ya hemos ahí Entonces Que solo Bajo a la sangre Dios Se encontraba Con el adorador Así que ellos Se reunían En Jerusalén Amén Usted se fijó Para estar terminando Cuando Dios Tenía que hacer Juicio Y el propio Faraón Se decretó Juicio Entonces Dios Mandó Todo el pueblo De Israel No importa La condición Que estaba Pero si ellos Estaban adentro Y obedecían Y mataban Un cordero Tomaban La 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 Y untaban Los Dinteles Y las Puertas Con esa Sangre No importaba Cuantos pecados Que estaba Adentro La Sangre Que habían Derramado Lo hacía Libre Y muerte Ya no Entraba Creo que Me entiende Muerte No Entraba No importa Cuantos Pecados Estaba Adentro Que Dios Nos ayude Pues yo le digo A ustedes No importa Cuantas Enfermedades Vengan a nosotros Toda Enfermedad Será Para Aumento De Fe Oh Dios Nos ayude Oh Dios Nos dé Gracia Porque Estamos Bajo La Sangre Derramada El Cordero Dios Nos está Mirando A través De Su Sangre Ahora Cada Creyente Tiene La Responsabilidad Ante Dios Y Dios Pedirle A Dios Revelación Amén Para que Dios Haga Su Obra Maravillosa Amén ¿Dónde Está Contento? Ahora Ya hemos Ahí Entonces Que Solo Bajo La Sangre Dios Se Encontraba Con El Adorador Así Que Ellos Se Reunían En Jerusalén Y Cristo Es El Cordero De Sacrificio Provisto Por Dios Y Hoy Solo Hay Un Solo Lugar En Donde Dios Se Encontrará Con El Hombre Y Ese Es Bajo La Sangre De ¿Quién? De Jesucristo Cualquier Otro Lugar Está Condenado Dios Nunca Lo Oirá Puede Que Tenga Todo Tipo De Emociones Todo Tipo De Istmos Y Se Estremezca Y Salte Y Tenga Sangre Y Fuego Y Humo Y Todo Lo demás Pero Mientras Esa Vida No Se Compare Con La Palabra Y Dios Completamente Identifique Esa Vida Entonces No Hay Necesidad De Intentarlo Porque Usted Quedará Fuera Y Dios Nunca Lo Aceptará Hasta Que Venga Bajo El Cuidado De Esa Sangre Eso Es Correcto Aleluya Así Que Ven Ustedes En La Escritura Tenemos Una Jerusalén La Iglesia Tiene Está En El Cielo Una Jerusalén Celestial Donde Dios Es Dios Y Hoy No Es Bajo Un Credo O Algo Que Tratemos De Hacerlo Hacerlo Una Jerusalén Nosotros Somos Los Metodistas Quisiéramos Ahora Quisiéramos Hacer La Sede Metodista Una Jerusalén Los Católicos Quisiéramos Hacer A Roma Y Los Lugares Diferentes Donde Tenemos Nuestra Sede Lo Quisiéramos Hacer Que Nuestra Una Jerusalén Pero la Biblia Dice que Nuestra Jerusalén Es De Arriba Amén La Cual Es Madre Todos Los Creyentes Ahora Cristo Es El Cordero Provisto Por Dios Fíjense Fíjense Ahora Que tan Apropiado Fue Mostrando Que Esa Jerusalén Estaba Llegando A su Fin Cuando Había Estado En Afecto Hasta Esa Hora La Sangre Del Cordero Había Estado Bien Hasta Ese Día Pero Ahora En la Crucifixión Cambió El Sistema Antiguo Terminó Allí Estaba Uno Nuevo Y El Cordero Estaba En el Sacrificio El Cordero El Cordero El Sacrificio Estaba Allí Estaba Condenando Y Haciendo Allí Lo Que Ellos Tenían Que Hacer Eso Es Correcto Bendito Sea Dios Por Ver Esta Maravillosa Luz Celestial En Este Día Postrero Porque Las Iglesias Están Haciendo Lo Mismo Hoy En Día Hasta La Hora Que Esa Religión Organizada Es Condenada Y Se Pruebe Que Están Sacrificando La Pascua De Cristo Desde Ese Punto En Adelante Viene La Palabra Y La Palabra Solamente Desde Que El Cordero Pascual Antiguo Pasó Y Cristo Llegó A Ser Nuestro Cordero En En Día De La Crucifixión Y En El Día De La Denominación Crucificó La Palabra De Dios Y Aceptó Un Credo En Lugar De La Palabra Este Es El Día Que La Palabra Entró Completamente En Efecto Eso Acaba De Suceder Recientemente Fíjense En Segundo Lugar Primero Allí Jerusalén En Segundo Lugar Ellos Quédense Quienes Los Judíos Los Adoradores Piénselo Los Adoradores Mismos Estaban Matando Al Mismísimo Que Ellos Afirmaban Estar Adorando Se Podrían Imaginar Tal Cosa Como Hombre Inteligente Que Eran Sacerdotes Que Habían Sido Intruidos Que Tenían Doctorado A Tal Grado Que Probablemente Ellos Ellos Tenían Que Salir De Una Cierta Generación Antes Que Ellos O Una Tribu Antes Que Ellos Aún Pudieran Ser Sacerdote Tenían Que Ser Levitas Sus Padres Eran Sacerdote Sus Abuelos Eran Sacerdote Sus Tatan Abuelos Eran Sacerdote Y Ellos Tenían Que Vivir Una Vida Tan Consagrada A Tal Grado Que Una Jota Contra Ellos Serían Apedreados No Se Les Pero Era Una Santidad Propia Tenían Que Actuar Así Para Quedar Bien Con Su Iglesia Dentro De Ellos Dijo Jesús Está Lleno De Huesos De Muertos Como Podría Traer Una Acusación Ahí Mismo Y Hombres Que Saben Que Eso Es La Verdad Que Esa Palabra Es La Verdad Y Se Comprometen Con Ella Para Quedar Bien Ante Alguna Organización Ajá Yo Tengo Derecho De Acusarlo Correcto Por La Palabra De Dios Amén Fíjense Ellos Los Adoradores Los Hombres Que Habían Esperado La Promesa Los Hombres Que La Habían Esperado A Través De Los Años Y Las Edades Sin Nada Que Hacer Sino Estar Constantemente En Ese Seminario Pero Ellos Habían Usado La Generación Según La Enseñanza Del Seminario Y Ellos Habían Fallado En Ver La Mismísima Verdad En Ella Y Ellos Los Sacerdotes El Ministerio De Aquel Día Allí En Su Sede Ellos El Ministerio De Aquel Día Estaba Matando Al Mismísimo Dios Al Mismísimo Cordero El Mismísimo Que Ellos Afirmaban Estar Adorando Ellos Estaban Matando Oh Que Dios Nos Ayude A Nos Y Hoy Yo acuso A este Grupo De Ministros Ordenados En Sus Credos Y Denominaciones Ellos Están Crucificando Ante El Pueblo Al Mismo Dios Que Ellos Afirman Que Aman Y Sirven Yo A A Estos Ministros En El Nombre Del Señor Jesús Por La Doctrina De Ellos Que Afirman Que Los Días Los Milagros Ya Pasaron Y Que El Bautismo En Agua Es En El Nombre De Jesucristo No Es Suficiente Y Que No Está Correcto Por Cualquiera De Estas Palabras Que Ellos Sustituido Por Credos Yo Los Acuso Culpables Y La Sangre De Jesucristo Sobre Sus Manos Por Crucificar Al Señor Jesús De Nuevo La Segunda Vez Están Crucificando A Cristo Ante El Púlpito Que Dan Quitándole Lo Que Ellos Deberían Estar Dándole Y Ellos Sustituido Algo Más En Su Lugar Un Credo Eclesiástico Debido A La Popularidad Allí Ellos Los Que Deberían Haber Sabido Si Alguien Debería Haber Sabido Deberían Haber Sido Aquellos Ministros Si Alguien Debería Saber Deberían Deberían Ser Los Clérigos De Este Día Si Alguien Debería Saber Los Obispos Y Los Asobispos Y Los Ministros Y Los Doctores De Divinidad Deberían Saber Lo Opuesto Pero ¿Por qué No pueden Ellos? Ah Que Contradicción Que Tenemos Ante Nosotros Aquí Si No Una Contradicción Ellos Afirman Que Ellos Adoran A Dios Y Están Matando Al Autor De La Vida Ellos Allí Ellos Le Crucificaron Y aquí De nuevo Hacen lo Mismo Porque Él Es la Palabra Amén Esto es lo que es Lo que Él es Solo una reflexión De la palabra Y solo es lo que Él es hoy Una reflexión De la palabra Tratando Tratando De Encontrar Alguien Por Quien Reflejarse Amén Dios Nos Ayude Que Ojalá Es mi Deseo Y ojalá También Sea Su Deseo Que El Espíritu Santo Se Refleje A Través De Mí Desea Usted Que El Espíritu Santo Se Refleje A Través De Que Usted Sea Carta Leída Ah No Diga Es Hermano Y la Palabra Y usted Ah No 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 Es Para No La Palabra Es Para Todo Igual Amén Dios No Hace Excepción De Personas Amén Así Que Dios No Ayude Damos Gracias A Dios Le He Leído Un Poco Porque Sé Que Todos No Son Buenos Para Leer Amén Así Que Dios Le Bendiga Padre Te damos Gracias Te amamos Te bendecimos Te damos La honra Te damos La gloria Te damos La alabanza Esto es Un Dios Maravilloso Eres Un Dios Grande Padre Un Dios Que sabe Todas las Cosas Nos Lo sentimos Muy Agradecidos Porque Tú Nos Has Llamado Nos Sentimos Muy Agradecidos Porque A través De Tu Llamamiento Tú Nos Condenaste Señor Y Tu Palabra Salió Para Condenarnos Pero También Salió Para Hacernos Libres Padre Nos Damos Gracias Porque La palabra Ha salido Para Libertarnos No Para Esclavizarnos Tu Palabra Es Real Y Verdadera Tu Palabra Es Unánime Así Que Tu Pueblo Te Da La Gracia Te Da La Gracia Porque El Verdadero Compañerismo Existe A Través De La Sangre Derramada De Jesucristo Y Solo En Ti Hay Salvación Padre Solo En Ti Está La Pritud Del Espíritu Santo No Hay Ningún Hombre Nacido Sobre Sexo Que Pueda Cumplir Toda Tu Palabra Solamente Fuiste Tu Señor Y Ahora Quieres Que Tu Señor Tu Palabra Viva En Nosotros Tu Palabra No Haga Esclavo De Tu Palabra Con Amor Creyendo Padre Que Sin Ti Nada Podemos Hacer Reflejate 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 A través De Mi Padre Reflejate A través De Mi Hermano Reflejate A través De Mi Hermana Que Seamos Carta Leída Epístola Señor Oh Tenemos La Honra Tenemos La Gloria Tenemos La Alabanza Padre Aleluya Alabado Sea Tu Nombre Gloria Dios Te Damos Gracias Oh Alabado Sea Tu Nombre Alabado Sea Tu Señor Ale Señor Te Damos Gracias Nos Sentimos Agradecidos Padre Oh Dele Gracias Mi Hermano Mi Hermana Amén Aleluya Toda Nuestra Vida Nuestro Ser Nuestros Pecados Entréguelos Confiéselos Bajo La Sangra De Amada De Su Presencia Para Que Nunca Más Usted Vuelva A Serlo Si Mi Hermano Del Anco Están Conectados Señor Si Mi Hermano De Osorno Están Conectados Si Mi Hermano De Padre Las Casas Señor Si Nuestro Hermano De Los Vilos Si Nuestro Hermano De Copiapó Señor Nuestro Hermano Del Salvador Donde Quiera Que Alguien Esté Conectado No Habrá Compañerismo Sino Solo Bajo La Sangre De Amada Aleluya Oh Te Aleluya Amén Te Damos Gracias Te Damos La Honra Te Damos La Gloria Te Damos La Alabanza Padre Aleluya Estamos Contentos Estamos Agradecidos Señor Ayúdanos Para el Día De Mañana Lo Que Hemos De Hacer Gracias Sea Bajando Padre Con Bicilicordia Sea Ayudándonos Y ahora Señor Al salir Por estas Puertas Esta Noche Al irnos Contentos Al irnos Agradecidos Yo Solamente Te Pido Padre Esta Noche Padre Que Seas Tú Ayudando Mi Esposa Padre Que Ha Estado Tan Enferma Padre Es Que Esa Neumonía Que Ha Agarrado Su Cuerpo Tú La Puedas Pararla Padre Tú Eres El Único Que La Puede Pararla Señor Yo La vi La Tarde Estaba Acostada Como Pollita Señor Decaída Tú Solamente Puedes Despejar Esos Pulmones Señor Tú Eres Nuestro Gran Sanador Padre Tú Eres Gran Libertador Ayúdala Señor Tenía Mucho Deseo Ya De Haber Estado Quizás En los Vilos Mañana Y el Domingo No Va a Poder Señor Tu Espíritu Santo La cuide Padre Seas tú Obrando Padre Que ya Pueda Agarrarse Tu Palabra Agarrarse Tus Promesas Reclamar Tus Promesas Señor 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 Te Damos La Gracia También Te Damos La Honra Y La Gloria Porque Está Aquí Nuestra Consuegra Nuestra Hermana Anita Que Mañana Va a Estar De Cumpleaños Señor Y Va a Cumplir 79 Años La Gracia Tuya La Permitió Estar Parada Padre Ha Permitido Que Ese Cáncer Que Tenía Sus Senos Se Extraído Y Ya Todo Ha Io Saliendo Mejor Señor Tú Eres Un Dios Grande Sanador Padre Tú Eres Un Dios Que Nunca Nos Va a Dejar A Media Te Damos La Gracia Padre Porque Ella Se Siente Muy Agradecida De Padre Porque Tú Eres Nuestro Gran Sanador Tú Eres Que Nos Sana Padre Quizá El Médico Pudo Extraer Todo Lo Que Nos Sacó Parte Del Cuerpo Pero Sabemos Que El Sanador Es Tú Señor Gracias Gracias Padre Si Un Hermano Enfermo Nuestro Gran Sanador Está Presente Aleluya Alábele Mi Hermano Dele Gracias Puede Que Usted Este Enfermo De Pecado El Dios Lo Puede Sanarlo Ahora Mismo Puede Que Este Este Enfermo De Mentir Y Está Cansado De Mentir Dios Lo Puede Sanar Ahora Mismo El Gran Sanador Bajo Esta Sangre Derramada Está Presente Los Días De Los Milagros No Han Pasado Él Vive Él Vive Amén 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 Reclame Su Promesa Reclame Su Virtud Mi Hermano Oh Gracias Como decía El miércoles Mi hermana Que había sido Sanada De Cáncer Él Es Nuestro Gran Sanador Aleluya Él No Puede Fallar Él No Falla Nosotros Fallamos Pero Él No Falla Él Él Digno De Alabanza Él Es Digno Aleluya Alabado Sea Tu Nombre Bendecido Sea Tu Nombre Todo Enfermo Sano A través De Esta Audiencia Donde Quiera Que Este Hermano Y Hermana Coloque Su Mano Allí Y Venimos Bajo La Sangre De La Amada De Nuestro Gran Cordero Que Él Dio La Vida Por Ti Por Mí Él No Nos Miró Lo Que Éramos Él Miró Lo Que Tú Habías Predestinado Señor Sanidad Venga Sobre Nuestras Vidas Sanidad Venga Sobre Sus Corazones Como Un Hermanista Me Decía Que Cada vez Que Escucha La Palabra Se Sentió También Otro Hermanito De Nicaragua Y Así Hermanos Van Dando Gracias Nos Sentimos Contentos Y Agradecidos Porque No Es Un Dios De Un Solo Lugar Es Un Dios Que Está En Todo El Mundo Aleluya Mis Ovejas Oyen Mi Voz Y Me Sigue No Son Ovejas De Un Solo Lugar Son Ovejas De Un Solo Pastor Y Ese Pastor Es Jesucristo Am Gloria a Dios Alabado Sea Tu Am Am Gloria Dios Gracias Gracias Nos iremos Contentos Nos iremos Gozosos Alegres Porque Estamos Ante Un Dios Vivo Ante Un Dios Real Y Verdadero Aquí Tenemos Esta Tarde Dos Hermanas Presentes Que Dios Las Ha Sanado De Cáncer Porque Tú Eres El Gran Dios Real Y Verdadero No Es Algo Místico Es Algo Verdadero Padre Aleluya Am 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 Aleluya Salud Saluda a su hermano Y a su hermana Y nos vamos cantando Amén Gloria a Dios Am 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 Amén. 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 Amén.